Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. Una huelga de hambre en las prisiones de Texas está por cumplir su tercera semana. Los hombres se niegan a comer en protesta por sus condiciones de vida bajo confinamiento solitario. El estado alberga a 3,100 hombres en aislamiento. 24 de los 38 hombres que ayunaron el viernes continúan negándose a comer y el 60% de los que están en huelga hoy han roto su ayuno de protesta en algún momento. Un recluso comparó sus condiciones de vida con las de los perros en las perreras y dijo que los perros reciben un mejor trato porque, entre otras cosas, las perreras tienen aire acondicionado. La mayoría de las prisiones de Texas no ofrecen esa comodidad esencial para los internos. Texas cuenta con uno de los pocos sistemas penitenciarios que aún utilizan el confinamiento solitario y cabe mencionar que hace casi 10 años, California descontinuó una práctica similar en sus prisiones a causa de una huelga de hambre que llegó a incluir hasta 30,000 prisioneros y una demanda colectiva. Los hombres buscan la liberación del confinamiento solitario y la oportunidad de demostrar que no son una amenaza para otros reclusos. El estado ha atribuido la organización de la huelga a un actor externo en detención federal que es miembro de la hermandad aria. Un defensor externo de los hombres dijo que múltiples pandillas carcelarias también están en huelga. Texas es uno de los 20 estados que ha presentado demandas ante el gobierno de Biden a causa de un programa que permite que inmigrantes de otros países entren a Estados Unidos temporalmente. Bajo el programa, los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pueden solicitar la llamada libertad condicional si cumplen con ciertos requisitos. Los solicitantes deben tener un patrocinador en los Estados Unidos y aprobar la investigación de antecedentes y las verificaciones necesarias. Estados Unidos ha dicho que permitirá que hasta 30,000 personas por mes ingresen a Estados Unidos bajo este proceso. A los aceptados se les permitirá quedarse por dos años y serán elegibles para trabajar. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dice que el programa es ilegal y que crea un camino de facto para la ciudadanía. Paxton presentó la demanda multiestatal en el tribunal del distrito sur de Texas. El juez del condado de Bayer, Peter Sakai, y el alguacil, Javier Salazar, anunciaron la compra de un suministro de naloxona para 20 meses para uso de la oficina del alguacil del condado de Bayer. La droga, también conocida comúnmente como Narcan, puede revertir la sobredosis de opioides y salvar vidas. Josh Peck, de TPR, tiene más. La oficina del alguacil del condado de Bayer ahora tiene casi 2,000 dosis nuevas de Narcan para distribuir con agentes en patrulla y en la cárcel del condado. Salazar agradeció a todos los socios que ayudaron a hacer llegar este fármaco que salva vidas a sus diputados. Nosotros, a nosotros nos da mucho gusto poder estar aquí con nuestros socios para darles a ellos las gracias por trabajar con nosotros para salvar vidas y es lo que estamos haciendo este día. Salazar dijo que 51 de sus ayudantes desplegaron Narcan en el campo en solo 2022, salvando vidas y ofreciendo a quienes padecen un trastorno por abuso de sustancias un camino hacia la recuperación. Soy Josh Peck, en San Antonio. Texas lideró el crecimiento laboral del país el año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La oficina informó el martes que los trabajos de nómina no agrícolas aumentaron en un 5% en comparación al año anterior, superando el crecimiento de California y Florida. La fuerza laboral total del estado también agregó 650,000 empleos en el último año. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. El apoyo para TPR viene de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de Texas a ser seguros y sólidos. Obtenga más información sobre cómo Texas Mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en texasmutual.com-better.